Y hola que tal gamers, bienvenidos sean todos a esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos, en esta ocasión los consentidos de la semana son todos los fans de la franquicia de Final Fantasy, tras la revelación de las novedades que se vienen para la próxima entrega Final Fantasy 7 Rebirth, no coman ansias gamers, ya pronto estará con nosotros, así que vamos presionando Start, mi nombre es Miguel Ángel Aceves, ¡Arrancamos! Tras el lanzamiento de The Last of Us Part 2 Remastered, varios son los proyectos en puerta para uno de los estudios más consagrados de los Playstation Studios, el conocido estudio Naughty Dog, y aunque no hay información concreta sobre los proyectos, sí se conoce que se estaría trabajando en una tercera parte de la franquicia de The Last of Us, tras la última cancelación del proyecto online basado en el universo de la licencia. Ahora bien, de acuerdo con información de Nick Backer y John Clark, cofundadores del podcast Xbox Era, parece ser que la tercera entrega de The Last of Us no sería el único proyecto relacionado con el estudio, ya que aseguraron que un remake del primer Uncharted también estaría en desarrollo. Según información proporcionada por Xbox Era, por el momento aún no es algo seguro, ya que habrían mencionado que el proyecto forma parte de conversaciones importantes sobre el futuro de la serie en la plataforma de Playstation 5. Aun así, de ser un hecho la confirmación de la puesta en marcha de un remake del primer Uncharted, este no estaría a cargo de Naughty Dog, haciendo alusión que el proyecto pasaría a manos de un estudio completamente nuevo. Y tras el pasado éxito de Final Fantasy 7 Remake el pasado 2020, Square Enix quiere doblar la apuesta para la continuación del mítico título con Final Fantasy 7 Rebirth, siendo esta la siguiente parte de la aventura del nudo central de la historia del clásico de 1997, donde varios e importantes acontecimientos del título original se llevarán a cabo aquí, por lo que las expectativas son muy altas. Debido a esto, Sony y Square Enix realizaron un este top play enfocado única y exclusivamente a Final Fantasy 7 Rebirth, centrándose sobre todo en lo nuevo que podremos ver en el título. Una de las cosas que más llamaron la atención fue la escala con la que contará el título, siendo esta una experiencia que invitará a los jugadores a empaparse y perderse por el mundo, algo con lo que no contó el primer título tras tratarse de una experiencia más lineal. Como tal, debido a la amplitud del mapa, Square Enix confirmó que Final Fantasy 7 Rebirth contará además con una serie de misiones secundarias completamente nuevas y originales, siendo estas un nuevo añadido que imprimirá nuevos arcos narrativos, más desarrollo de personajes y varias secciones de minijuegos y jefes finales. Y descuiden, Square Enix confirmó que estos nuevos añadidos no serán obligatorios para completar la historia principal, por lo que el objetivo es mantener a los jugadores inmersos en el mundo al ritmo que prefieran, ya sea progresando en la trama o explorando nuevos rincones del mapa. Final desfiltraciones han sugerido que la marca Xbox sería eliminada por completo, así lo habría revelado el insider J-Do, quien dio a conocer que Zayya Nadella, actual CEO de Microsoft, hablará de una unificación de marca dentro del ecosistema Microsoft, donde la marca Xbox y su asociación con la división de juegos de la multinacional sería eliminada, pasando a llamarse ahora como Microsoft Gaming. De acuerdo con el insider, esto no quiere decir que Microsoft abandonaría el mercado de las consolas de sobremesa, solo que ahora la división de juegos de Microsoft estaría enfocada en desarrollar juegos multiplataforma, pasando ahora a ser publisher. De esta manera, Microsoft distribuiría aún más su amplio catálogo de títulos no solo en el hardware de la compañía, sino en otros como en la plataforma de PC o en su actual competidor directo, Sony PlayStation. Como tal, esta noticia ha causado un gran revuelo dentro del mundo gaming, siendo los más afectados los fans de la marca Xbox, quienes han cuestionado la decisión de llevar a la competencia títulos que antes solo estaban en la plataforma de Microsoft, ya que estos a su vez implicaban una elección de compra hacia el hardware de la marca de Xbox. Como tal, aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de Microsoft, por lo que solo toca esperar hasta la próxima semana para que se revelen más datos sobre el futuro de la marca Xbox, que este año cumple 23 años de existir. Y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas, no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento. Yo soy Miguel Ángel Aceves, nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!